Y mi experiencia en protagonistas de la música fue algo muy importante en mi carrera, ya que me permitió por primera vez conocer los sacrificios y aprender que esta es una carrera de resistencia, que por más que puedas tener éxito o fama en un momento determinado de tu vida, lo más importante es sostenerse y seguir trabajando muy duro, reinventarse y siempre estar tratando de ofrecer lo mejor de uno a todo nivel, a nivel musical, a nivel de imagen y como artista. Creo que además es una experiencia que me dejó muchos amigos, es una experiencia que me dejó amigos y me dejó mucho aprendizaje, también me permitió darme a conocer en los Estados Unidos y estoy muy agradecida por ello. Bueno, este es un disco que me tiene muy contenta, se llama Deja que siga bailando, porque este es el espíritu que trae, es un espíritu de alegría, de baile, canciones para la discoteca, es dance con un poco de trance, también tiene fusión latina, percusiones, percusiones venezolanas, es un disco que desde principio a fin es para hacer ejercicio, pasársela bien, estar en una fiesta, ir al antro, a la discoteca, es un disco de alegría, es un disco de baile y esta fue la intención también, es una especie de cierre de un ciclo para mí, en el sentido en que acá hay canciones que trabajé con distintos productores a lo largo de estos años y ahora están todas juntas y estoy muy contenta porque siento que es un proyecto que tenía muchas ganas de hacer, también a nivel artístico en la portada del disco me encanta porque fue realizado por una gran artista llamada Micho, toda la dirección artística y una diseñadora gráfica maravillosa que se llama Leslie Pinto, de verdad que he trabajado con un equipo de gente muy linda y estoy súper contenta con esta producción Deja que siga bailando que ya está a la venta y está disponible en todos los sitios de música digital, así que espero que lo compren y que lo disfruten tanto como disfruté yo escribiendo estas canciones y haciendo esta producción Porque realmente este EP, porque no es un disco, es un EP, no comenzó como un disco tradicional que tú empiezas a planificar ya y a grabar con un solo productor las canciones, esto fue un proyecto que se fue dando poco a poco, trabajé con distintos productores, grabé, tengo que decirte que fue el primer corte en México con Orlando Rodríguez, también otras canciones con un productor colombiano Germán Ortiz que se grabaron parte en Colombia, parte en Los Ángeles, parte en LA, con JK, otra parte la grabé yo acá en Miami, después con Fernando Rojo que se hicieron acá en Miami y Jan Rodríguez que se hizo acá en Miami con participación también de otros productores que estaban en otras ciudades de los Estados Unidos, así que es un disco un poco de distintos lugares pero con la pasión y con el amor de la fuerza latina y sobre todo la alegría del dance y de la música bailable con temáticas de amor y de desamor que es lo que se ha basado prácticamente en los últimos trabajos discográficos y con una canción de mucha alegría que es Move Your Body que es en spanglish, es parte en inglés y es parte en español. Bueno estoy súper contenta con la respuesta del público, estoy muy agradecida porque la gente ha recibido muy lindo, Move Your Body ha recibido muy lindo, tengo que decirte, sobre todo los remixes que DJ Polo, DJ Janky y todos los otros DJs han hecho de este tema, estoy muy contenta que ya está sonando en los antros y sobre todo de todas las radios digitales y toda la gente como ustedes que están apoyando este proyecto y sobre todo mi nuevo sencillo Move Your Body y también mi sencillo anterior tengo que decirte que está sonando muy fuerte en muchas emisoras de radio, en los primeros lugares en España, en Guatemala, en El Salvador y bueno, sobre todo pues como siempre muy agradecida, es lo más importante porque nosotros los artistas nos debemos a ustedes, a los medios, a las radios, hoy en día pues la parte digital es súper importante y también a nuestro público que gracias a ustedes y a los ricos que hacen nuestras canciones es que nos podemos dar a conocer. Trabajar con grandes compositores es una experiencia maravillosa porque siempre me nutro, me encanta componer con distinta gente, ahorita tengo la posibilidad de juntarme con otros compositores a componer de Colombia, mexicanos, venezolanos y siempre es un aprendizaje para mí, yo siempre que me junto a componer con un compositor nuevo, soy como una esponjita que absorbo todo lo máximo posible de la experiencia porque creo que es muy nutritivo, me gusta componer sola pero me gusta mucho más componer acompañada porque siempre aprendo muchísimo y es más rico siempre el resultado final. Tengo una memoria muy importante para mi vida y lo sigue siendo, no solo porque desde pequeña yo vivía en DF, sino también porque es allí donde comienza mi carrera a nivel profesional en el musical de fama y la realidad es que el amor que he sentido del público mexicano, el apoyo, todas las amistades que tengo en México me llena muchísimo y es un país al que quiero mucho y por ende estoy también muy agradecida y muy contenta de poder estar promocionando por medio de las redes digitales y las redes sociales Mi Música y tengo muchísimas ganas de ir de promoción, estoy simplemente esperando la oportunidad de algún promotor, de algún show, de algo que suceda en México para poder ir y poder encontrarme con todos ustedes y poder conocernos y compartir más de cerquita y sobre todo llenarme de toda esa energía tan rica que tienen los mexicanos. La moda, me encanta, maquilar, se la habrán dado cuenta, el fashion. Mi pasatiempo favorito, leer, jugar tenis y dormir, soy muy dormidora. Qué colecciono, colecciono cruces, colecciono libros y canciones, coleccionista de canciones. Mis accesorios son las pulseras, amo las pulseras, uso muchas pulseras y me encantan. Mi color de zapato definitivamente negro o rojo. Mi deporte, el tenis, la actividad que más me gusta, otra vez leer, me gusta muchísimo leer, me gusta mucho la meditación, me gusta mucho sentarme a contemplar el mar, los atardeceres, las montañas, me gusta mucho la naturaleza. Mi postre favorito, todas las tortas, todas las galletas, todo lo que tiene harina y me encanta mucho la torta de la nona que es un plato italiano. Me gusta mucho el helado y de México me gusta el pulparindo y el pelón, pelón rico. Mi dulce favoritos.